Después de su viaje a Riviera Maya con influencers del panorama nacional, Alba Carrillo ha vuelto a Madrid con una sonrisa en su rostro. ¿Qué importante está ahí dentro? ¿Cómo ha ido? ¿Te lo pasa bien? Muy bien, fenomenal. Estupendo, estupendo. También ha hablado de su ex, Santi Bourgois, y los rumores de ruptura con Vanessa Romero. Carrillo se ha mostrado de lo más irónica asegurando que no sabe quiénes son. Oye, Alba, que por aquí han salido los rumores que han podido romper Santi y Vanessa Romero. Yo que sé quiénes son esos. La que fuera colaboradora de televisión ha confesado que no les puede dar ningún consejo. ¿Te das algún consejo? No, no tengo yo. No sé para dar consejos. Aunque si la pareja decidiera casarse y la invitara... ¿Te casan y irías a la voz? Hombre, si me invitan. Yo no digo que no a un buen festejo. Y sobre un nuevo amor... ¿Has encontrado el amor por allí o no, Alba? No, el amor no lo he encontrado allí. El amor está aquí. Pero despista dejando caer que podría haber retomado una relación del pasado. ¿Tiene un nuevo chico? No, no. O antiguo, no se sabe. Aunque se le ha relacionado con algún rostro conocido, parece que sigue disfrutando de su soltería.